Le diría que en un gobierno de normalidad uno hace políticas públicas. Y eso lo dicen los estadistas y lo dicen los grandes estadistas a nivel mundial. ¿Qué quiere decir con esto? Que uno hace un proyecto de ley, hace un proyecto de planificación o define en discursos del presidente o ministros hacia dónde va. El decreto ejecutivo puede tener dos o tres cosas que podemos analizar. Puede tener inconsistencia jurídica, porque buscando a veces mayor eficiencia se pueden brincar procedimientos que son necesarios tomar en cuenta en cierto momento. Si no vean el debate con la ministra de salud en la asamblea legislativa. El segundo es que no es una política en sí, es una acción inmediata para buscarle alternativas a una cosa. Puede ser que el de trámite y simplificación sí es el adecuado, que se requiere acelerar el proceso. Pero tercero, en materia de política económica, en materia de política energética, en materia de política social, de género y otros se requieren políticas coherentes que no se hacen un decreto porque el decreto tiene limitaciones. Solo llega hasta donde están las potestades del presidente. Y si rosa con la Constitución o rosa con la ley de administración pública o alguna ley orgánica, el mismo puede perder efectividad real en cierto momento. Decreto sí a ciertas cosas, pero hay que buscar también lo otro. Abrir las puertas para dialogar con todas las fracciones parlamentarias. Se ha hecho, pero no con el nivel para lograr cierto tipo de cosas. Vea que, por ejemplo, un proyecto que no era del gobierno se logró, que es la parte de pesca. Esa parte el presidente firmó la ley y él reconoció a los grupos que estaban en ese proyecto, pero no hay esa capacidad. El decreto no es la única forma. Un buen consejo del gobierno puede dar pautas generales y a partir de eso pedirle a la parte técnica que le ayude a mejorar los aspectos sustanciales y la parte jurídica que le ayude a buscar con la parte normativa. La otra parte que se puede hacer es evidentemente modificar poblatoriamente el destino de recursos. Ya el presidente derogó algunas cuestiones en esa parte en el día de ayer. Bueno, hay que hacer un esfuerzo por entender que esa derogación debería ir para la reactivación económica, no para seguir en gastos que no nos van a llevar a un desarrollo más pleno del país. Hay que tener políticas de Estado como elemento central, que no es necesariamente el decreto, es un momento, por ejemplo, una emergencia nacional, un decreto para poder movilizar recursos, pero no es la política pública de fondo, ni es la estrategia de desarrollo para un país.